Mientras tanto en el palacio, los sobrinos del rey Basilio están pronto a casarse. Basilio aceptó la unión de ambos. Es su deber que esta alianza se realice, pues son herederos de la corona y él está muy anciano para seguir en el trono. ¡Estrella! Estoy sumamente maravillado con tu hija, cristiano, porque sos como el día que da la noche de tierra. Aulora de herida, aulora de su paz, llorosa de la guerra y reina de mi alma. Si la voz se ha de medir, con las acciones humanas haces mal en decir estas delicadas palabras. Pues sé, por los rumores que escucho, que me has estado engañando. Y te advierto, Astolfo, que es una mala acción halagar con la boca y matar con la intención. ¿Qué lo puedo explicar? Basilio, nuestro tío, el viudor, y no tiene hijos. Pues nosotros aspiramos al trono. Entonces, nuestra intención ya se la contamos a él. Él decidió casarnos. Ya decidimos la fecha. Pues, por lo que dices, siento que solo quieres la imperial monarquía para ti solo y no para los dos. Además, ese retrato que traes pendiente de tu fecho, desmiente tu amor hacia mí. No, 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 no. Ya no me quedan dudas de que eres un ingrato. No puedo explicarte, pero... ¡Ahí viene el rey! Sobrinos, denme en sus manos, a los dos le tengo el mismo efecto. No le pido admiración, solo silencio. Sobrinos míos, hace tiempo que le quiero contar una historia, y hoy por fin se las contaré. En Clorilene, mi esposa, tuvo un hijo infeliz. En sueños, muchas veces su madre vio que rompía sus entrañas un monstruo en forma de hombre al que le daba muerte. Llegó el día del parto, y los presagios se cumplieron. En este miserable planeta nació Segismundo, dándole muertas a su madre. Yo, acudiendo a mis estudios, miro que Segismundo sería el hombre más atrevido, el príncipe más cruel y el monarca más impío, por quien su reino vendría a ser parcial y diviso. El destino me pronosticaba malos presagios, por eso decidí encerrar a la fiera que había nacido. Dí a conocer que el infante nació muerto, y mandá construir una torre en el medio del monte. Y allí vive Segismundo, mísero, pobre, cautivo, donde solo Clotaldo le ha hablado, tratado y visto, siendo este testigo de sus miserias. Por eso, sobrinos míos, sin que Segismundo sepa que es mi hijo y rey, lo pondré en mi lugar, donde los gobierne y los mande, y ustedes jure la obediencia. Si me toca responder, por ser yo alguien más querido, en nombre de todo digo, que Segismundo aparezca por el levantamiento. ¡Danos a mí, un experimento que ya por reino tenemos! Sobrinos, vayan a descansar que mañana los veré. Señor, señor, ¿puedo hablarle? Bienvenido, Clotaldo. Aunque viniendo a tus pies es justo el haber nacido. Esta vez rompe, señor, el lado triste y esquivo, el privilegio a la ley y a la costumbre al estilo. ¿Qué tienes? Me ha ocurrido una deticha. ¡Pero sigue, Clotaldo! Este bello joven, entró a la torre, y vio a Segismundo, y es... ¡No te aflitas, Clotaldo! Si otro día hubiera sido, confieso que lo sentía. Pero el secreto, yo lo he dicho, y no importa que él lo sepa, supuesto que yo lo digo. Viva, señor, mil siglos. Me retiro, descanso. Mejoró el cielo la suerte. Extranjero, libre eres. Y es de eso, mil veces, señor. La vida me has dado. No, no, no. No ha sido vida la que yo te di. Porque un hombre bien nacido, si está agraviado no vive. Y puesto que tú has venido a vengarte de un agravio, como tú misma me has dicho. No ha sido vida la que yo te di. Toma la espada que trajiste, que yo sé que ella bastará para verla con sangre de tu enemigo, para verte vengado. Porque hacer lo que fue mío, sabrá vengarte. En tu nombre, en tu nombre, segunda vez la ceño. Y en ella juro mi venganza más poderosa contra mi enemigo. Si supiera quién es, ¿por qué? No pienses que timo tampoco esa confianza que me das. Debes saber que mi enemigo es no menos que Astolfo, duque de Moscovia. No, no, no. Apuremos más el caso. Si Moscovita has nacido el que es tu señor natural agraviarte mal ha podido. Pero, déjese, no. Solo te lastima y vuelve a tu patria. No, no, es que mayor fue el agravio mío. Entonces dímelo antes que me imagines. Que si dijera, más no sé, con qué respeto te miro, con qué admiración te asisto, que no me atrevo a decirte que es este exterior vestido enigma. Juzga advertido si no soy lo que parezco y Astolfo a casarse vino con Estrella. Harto te he dicho. No, espera, detente. Qué confuso laberinto es este donde la razón no puede hallar el hilo. Mi honor es el agraviado. Poderoso el enemigo. Yo, yo vasallo y ella, ella mujer, descubra camino el cielo, aunque, aunque no sé si podrá, cuando, en tan confuso abismo, es, es todo el cielo un presagio y, y todo el mundo, un prodigio. No,